¿Te sobró pan de ayer y no sabés qué hacer? ¿Está duro como piedra? Hacete esta receta clásica que no falla Lo vas a cortar en cuadraditos, 300 gramos de pan Pones en la licuadora, un litro de leche y lo que ves que repose media horita Y mientras vamos con el caramelo, una capa de azúcar a fuego medio Cuando ves esa cosa transparente, poco a poco vas a ir incorporando Lo que ya está hecho con lo que no ¿Cuándo está? Va un poquito de agua hirviendo y seguís revolviendo hasta incorporar todo Lo que sí, cuidado, no te quemes que el caramelo quema bastante, ¿eh? Vas a bañar la budinera, la dejás a un costado y te licuás lo que habíamos hecho antes Le agregás 3 huevos, 250 gramos de azúcar, una cuchara de esencia vainilla y procesás nuevamente Y acá hay un agregado que le queda muy bien Unos chips de chocolate que se los podés agregar antes, ya me había olvidado Agregás agua hirviendo para ponerle a baño a María Y la clave está en un horno bien bajito, más o menos hora y media, dos horas Tarda bastante, pero tenéle paciencia Dejamos que se enfríe un poco, desmoldamos Frío por 4 o 5 horitas, crema batida por un lado, dulce de leche por el otro Vos de qué equipo sos, yo sin dudas, mixto Chau